Para mí, que acá hay millones y millones de deseos que espero que este año se cumplan. ¿Y para ustedes qué hay? Para mí acá hay juntadas con amigos. Para mí acá hay nuevas anécdotas poco correctas. ¡Ay! Quiero que esté llena de alegrías, llena de mañanísimas para toda la familia. Espero que acá hayan platos compartidos con seres queridos y donde abunden los abrazos y la alegría. Esperemos que haya mejores noticias. Muchas mejores noticias. Que se les cumplan todos los deseos y que tengamos el país que realmente nos merecemos. Muchas felicidades. Gracias.